¡Suscríbete! 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 ¿Es una geisha? ¡Ay no! ¡Hola! 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 ¡Ok! ¡Bueno! 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 ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿O te vas a rescatar? Pues sí, sí Tengo que ir a rescatar Debería Pero no lo vas a hacer ¿Cómo es ella? Tengo que ir y gastar mi tail en un baboso Que no aguanto mis 30 segundos Ah Una con el pelo... ...nubio ¡Ah, puta! ¿Y qué te dijo la señora de ahí? ¿Qué? 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 Bueno... Por esto no me gusta venir de rescatista No... Yo conmigo No... 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 Bueno, yo digo que el Goku tiene que render. Vamos a meterla lo más pronto que se pueda. Sí, es lo mismo que el ganado en los rescates. Hijo de pinche. Porque si hayas previsto a ti, se va a ocurrir a ti. El sota no está acá en la cabanita. Ya, te digo, no te voy a venir para acá. Te vienes para acá. Si no, voy a ir a otra parte. No, 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 no. No, 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 no. No, pues que grande barco Yo le dije, no te voy a venir a la cabaña Que tal con el barco que voy a ir a la cabaña Pero tú también, porque también no te tendrías que haber quedado ahí decodificando ¿Qué coño? No, pues ¿Cómo la ves tú, Solip, en tu partida? Ya creo que vamos No sé, no creo Déjame, me pino a este cabrón de acá que está rochando Ya me voy Bajo, abajo Agu a , vale Vale, vale P*** Ok, aquel guito está rochando así que Hijo de tu pinche culo Vamos a cavarlo Si o si PUTA MADRE MADRE Lo salvas pura verga, ¿sabes? Oh, hijo de tu pinche culo Eso te pasa por lo que era el Bow Boy Voy a buscar el cierre POP Agarralo Tengo que howling Voy a tirar a ti también, a ver. Y ahora es cuando te puedes pegar el cipher. Y si. Ah no, miren. Ya la vi a la culera. Olí. Si lo tiramos, ¿se puede levantar? Si. Se va a levantar. Verga. Ah, aquí la agarró, aquí la agarró. Vale. No, está perfecto por si se puede cambiar la dungeon. No, el tipo yo sé a qué máquina se va a ir a aquel lugar. Óyalo, virga. No, no, no. Voy a buscar la dungeon. Si, si, si. Ok, el dungeon. Ya sé dónde está. Tiene que estar allá. Ajá. El dungeon está aquí en el arbolito, así que. Ah, ya te vi, hijo de tu pinche culo. Ya poré. Adiós. Lo cae acá en el arbolito. Great, doesn't. Nice. Eeeehhh 3 putas porque no traen nada Era un mantico el que estaba quiteando con ustedes eh Digo el que estaba jugando contra ustedes A ver La mantico era 4 Mira ya estoy al siguiente nivel del 5 Como nos fue? Perdimos o ganamos? Empatamos ¡Empate! ¡Empatamos! ¡Dale, dale! ¡Biten! ¡Ahorita! ¡Yo lo tengo! ¡Biten!